Ay que triste la vida del hombre, cuando pierden la vida un querer Ay que triste la vida del hombre, cuando pierden la vida un querer Como yo que borracho me encuentro, recordando una ingrata mujer Como yo que borracho me encuentro, recordando una ingrata mujer Borracho yo viviré, tomando mucho licor Y siempre recordaré, la ingrata que me olvidó Hace tiempo que sufro una pena, y jamás no la puedo olvidar Hace tiempo que sufro una pena, y jamás no la puedo olvidar Y por eso en mis noches de parra, mis amigos me han visto llorar Y por eso en mis noches de parra, mis amigos me han visto llorar Borracho yo viviré, tomando mucho licor Y siempre recordaré, la ingrata que me olvidó Viva pronto señor tabernero, copas llenas que quiero olvidar Viva pronto señor tabernero, copas llenas que quiero olvidar A la ingrata mujer que yo adoro, y que nunca ya mía será A la ingrata mujer que yo adoro, y que nunca ya mía será Borracho yo viviré, tomando mucho licor Y siempre recordaré, la ingrata que me olvidó Borracho yo viviré, tomando mucho licor Y siempre recordaré, la ingrata que me olvidó Borracho yo viviré, tomando mucho licor